No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte y no aguanto más sin comerte entera, comerte entera, comerte entera. Comerte entera, comerte entera. Tra, 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 perreando. No puedo más que pensar si él te sabe tocar como tú, susurrando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte y no aguanto más sin comerte entera, comerte entera. Comerte entera, comerte entera. No puedo más que pensar en tu forma de hablar. Comerte entera, comerte entera. Comerte entera, comerte entera.